y resulta que ahora apoya la carita y me siento a los ojos y digo ah, ya llegaste a lo que en el barrio es todo un tiempo todo un tiempo wow muy bien este es el que estaba en la panza el 24 de marzo del 76 miren lo que parí yo en medio de semejante momento muchas gracias bueno, como le decía el tamozo para celebrar la palabra entonces, fijate la conexión lo que vos me hablabas de los guerrilleros que se... los guerrilleros que se arrodillaban cuando estaban rezando el rosario, ¿no? así es vamos sin... vamos sin micrófono de vos pero espero que se escuche que te acerque el micrófono mira, si no hay conexiones yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar en el valle en el valle y en la montaña en la pampa y en el mar cada quien con sus trabajos con sus sueños cada cual con la esperanza adelante con los recuerdos detrás yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar gente de mano caliente por eso de la amistad con un lloro para llorarnos con un rezo para rezar con un horizonte abierto 24, mira cuando pariste que siempre está más allá y esa fuerza para buscarlo con tesón y voluntad cuando parece más cerca es cuando se aleja más yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar y así seguimos andando curtidos de soledad nos perdemos por el mundo nos volvemos a encontrar y así nos reconocemos por el lejano mirar por las cofras que mordemos semillas de inmensidad y así seguimos andando y así seguimos andando y dos de soledad y en nosotros nuestros muertos a que nadie deje de atrás yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar y una novia muy hermosa y una novia muy hermosa que se llama que se llama libertad ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Justo, eh! ¡Justo, Dios! Pero vos sabés que en algún momento cuando hablábamos con Mirta que tocamos dije, no, ya me invito para tocar tango pero yo... ¡No, loca! ¡Claro, lo que quisiera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Barcos que en el muelle para siempre han de quedar sombras que se alargan en la noche del dolor náufragos náufragos del mundo que han perdido el corazón puentes y cordajes donde el viento vino ya barcos carboneros que jamás han de zarpar torbo torbo cementerio torbo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir niebla de destruir niebla del viagüelo amarrado al recuerdo Yo sigo esperando Miebla de riachuelo Ese amor para siempre Como la reina me va relajando Nunca más volvió Nunca más la vi Nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí Esa misma voz que dijo adiós Sueña marinero con tu viejo bergantín Bebe tus nostalgias en el sordo cafetín Llueve sobre el puerto mientras tanto Mi canción llueve lentamente sobre tu desolación Anclas que ya nunca, nunca más han de elevar Hordas de lanchones sin amarras que soltar Viste caravana sin destino Miebla de riachuelo Amarrado al recuerdo Yo sigo esperando Yo sigo esperando Miebla de riachuelo De ese amor para siempre me vas alejando Nunca más volvió Nunca más volvió Nunca más la vi Nunca más su voz tembló Nombra mi nombre junto a mí Esa misma voz que dijo adiós 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 Ya En este instante Sí porque si no seguiríamos Ya mismo Pascinados toda la noche ¿Cierto? Sí Son dos temas La señora Mirta Mar Que me honra Que me honra Ha sido durante muchos años Profesora de la Escuela Nacional de Danzas fue dos veces semifinalista en el Metropolitano de Tango y es la vicepresidenta de la Fundación Julio Boca gran bailarina clásica y de Tango y musicalizadora y musicalizadora, de todo hay que aprender y yo que hago lo que pueda listo, ya y musicalizadora y musicalizadora y yo tanto ganarte con todos los tíos para después llevarte en mi corazón con tu mirar me diste como una ilusión para dejarte luego un otro dolor con tu mirar me diste a todo mi bien y mi querer con tu mirar me diste a todo mi bien y mi amor con tu mirar me diste a todo mi bien bien la vas a tener, fíjate en esta no fallemos que esta viene con aquí por favor antes de terminar un temita más o no quería agradecerle a Elena la confianza el haber compartido este momento maravilloso quería agradecerle a ustedes quería agradecerle a ustedes la atención, el respeto, el silencio estamos en una biblioteca que nos trae muchos recuerdos porque hemos presentado muchos libros aquí y que quieren que les diga acá la presentación de este libro es un acto de amor bastante lejos de lo que nos espera a veces afuera donde hay demasiada controversia, demasiado reto dicen que la medida de un hombre o de una mujer es la forma en que se comporta en la época de reto y controversia afuera como les digo, viste, todo el mundo la dispara se atropella y no respara que está haciendo un disparate todos gritan y se empujan y parece que tuvieran refusilos en el bate, mire me puse mal me puse mal tranquilo viejo, tranquilo que al final, primero, vos y no sale la puta y no sale en casa salía, esto no lo hagan en sus casas la letra, 20 por la letra se daSM y en superficie es ten esto quizás todo y como ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Te salen más! ¡Mundísimas gracias! Te sabrás de que te pruebes compañero porque no hay tiempo. Bueno, pero más faltará, porque no es pronto. No, no, una no. No hay tiempo, no te dejan. Quiero que brindemos, esto es para ustedes. Gracias por todo. ¡Otro aplauso! ¡Al contrario! Bueno. No, me hace estar decir que estoy ancha, feliz, contenta de ver tantas caras hermosas y queridas y de estos amigos que me acompañan, así que vamos a brindar un poquito, vamos a brindar para que esto continúe, para que podamos seguir apostando a todo esto que nos gusta, al amor, al encuentro, al buen momento, que de esto la vida se trata. Así que vamos a brindar un poquito, ya, ya, ya. ¡Gracias! ¡Gracias!